Con la idea de llevar una vida plena tras la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez reveló que decidió buscar ayuda profesional. Aunque contó que intenta llevar su vida con normalidad, afirmó que sí ha sido difícil su duelo tras el fallecimiento de Benito. Como que cada día vas en un elevador. La negación, luego te vuelves a enojar y luego dices que ya pasó, luego me pregunto por qué a mí. Entonces, pues sí es difícil. Y si me ha costado, pero pues ahí vamos, poco a poco, expresó. Nerea indicó que la depresión es real y no es fácil lidiar con una pérdida, ya que uno se siente con ganas de desaparecer, pero, en su caso, su hijo es su mayor motivación para salir adelante. Estoy echándole ganas, luchando por llevar una vida plena, por no estar por estar, como he estado últimamente, que es como de despierta, ve a la escuela y dormir, señaló. Por ello, y con la idea de llevar una vida plena tras lo sucedido, reveló que ha decidido buscar ayuda psicológica profesional. Ya llegué a mi límite, ya exploté. Ya encontré con quién, con alguien que no sabe quién soy, ni sabía quién era Octavio. Entonces, ya voy a empezar a ir porque si es necesario, dijo. La joven pidió tener empatía con la situación, ya que solo uno no sabe los infiernos que hay en casa.